Socavón de Bora Ceiba de 100 años y 15 metros de altura en Yucatán. Un socavón se abrió en Sosén, Yucatán, sorprendiendo a la comunidad maya local. Había un árbol de ceiba centenario en el sitio. La ceiba tenía unos 100 años, 3 metros de ancho y 15 de altura. El colapso ocurrió la noche del domingo. Los vecinos se asustaron por el hundimiento y el temblor asociado, saliendo de sus casas en emergencia. No hubo heridos ni daños mayores. El colapso se dio en la confluencia de tres calles. La policía municipal de Valladolid llegó para delimitar el área. Personal de protección civil de Yucatán también asistió para investigar las causas del hundimiento. Imágenes de maps muestran el tamaño del árbol. La ceiba es de la familia Bombacacé, conocida en maya como Yaxché. Pueden alcanzar hasta 40 metros de altura. Prospera en diversas condiciones de suelo, desde arenosos a arcillosos. Se desarrollan en selvas caducifolias y perenipolias.